Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Otro elemento que tenemos que sumar a este análisis, un elemento fundamental es el contexto socioeconómico, que por decirlo menos, es crítico en Ecuador. Estamos hablando de Ecuador sumido en medio de una crisis sanitaria por la pandemia, además desde sus inicios, muy tempranamente. Esta crisis incluye malversación de fondos públicos, especulación con el costo de insumos médicos, negación del colapso sanitario por parte del gobierno de Lenín Moreno en su momento y negligencia estatal, lo que lleva a Ecuador a ser uno de los países más afectados por la pandemia en la región. Recuerden ustedes las imágenes en Guayaquil, incluso en Quito, de gente por las calles, de cadáveres pudriéndose en las calles. Bueno, todos pensaban que esta malísima gestión de Lenín Moreno, que además tenía prácticamente como cogobernante a lazo, jugaría a favor de Araúz. Y resulta que no fue así, no fue así. Además hay que sumar a esto la crisis económica por un aumento del desempleo y casi 6 millones de personas sumadas a los índices de pobreza. Lo astuto, estoy tratando de buscar las palabras adecuadas de la campaña de lazo, fue que cogobernaron con Lenín Moreno, pero en la campaña sumaron a Lenín Moreno como sinónimo de Araúz, Araúz como continuador de las viejas políticas del corredismo. Y ese doble juego fue fatal, fue fatal. Estamos hablando de unas elecciones en menos, de una crisis de gobernanza en Ecuador, con un presidente y un gabinete que no cuentan ni siquiera con el 10% de credibilidad según encuestas, imagínense ustedes. Pocas personas estaban pensando en qué tipo de sistema quiere, banca o estado fuerte. El ecuatoriano estaba pensando en sobrevivir y quién le resolverá los problemas en uno de los sectores medulares básicos, que es precisamente la salud. Tras la estrategia de lazo de sumar la gestión de Moreno, a lo que es en el imaginario colectivo la revolución ciudadana, la población se decantó por el empresario. Por su parte, la figura de Yacu Pérez, más el voto indígena, que nos retrata la historia de una pseudo izquierda que supuestamente dividió una izquierda que ya estaba dividida por los errores de Correa y de Lenín Moreno. También hay que decir en honor a la verdad que no se podía esperar tampoco mucho del voto indígena porque la Conaye estaba, desde los tiempos de la presidencia Rafael Correa, enfrentada con Correa, enfrentada con el correísmo. Y este dato no puede ser soslayable porque también hay muchos que están asumiendo que el voto indígena no fue para Araúz, pero es que en ningún momento se planteó este voto indígena para Araúz. En ningún momento. Las relaciones no son las mejores entre la Conaye y el correísmo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv